La Plaza de Toros de Toledo ha rendido homenaje al cronista taurino José Ponos, dentro de las Jornadas Noviembre Cultural y Taurino. Durante este reconocimiento se ha repasado la trayectoria de Ponos, que desde el burladero de decenas de plazas de toros, asistió durante décadas y en primera persona a los acontecimientos taurinos más señalados. Un homenaje en concreto a José Ponos, que fue un gran periodista y cronista de taurino. En este homenaje no han faltado algunas de las personalidades más destacadas del panorama taurino, así como autoridades públicas que han alabado el compromiso de José Ponos. Entre ellas, destacar la presencia del presidente regional Emiliano García Page, quien ha aprovechado para anunciar que la televisión autonómica Castilla-La Mancha Media contará el año que viene con dos canales temáticos, uno dedicado a la caza y la pesca y otro relacionado con el mundo de la tauromaquia. Más allá de esto que lo tengo claro y que además nos va a llevar el año 2020, el próximo año, a poner en marcha en la televisión, en el complejo Castilla-La Mancha Media, a poner en marcha los dos canales temáticos que comprometí, uno en relación con la fiesta de los toros y otro en relación con la caza y la pesca y en definitiva con el sector, sin perjuicio del espacio amplísimo que ya tiene la televisión en su canal actual y universal. En este contexto, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha avanzado que en 2020 empezarán a emitir estos canales que, a través de Internet, contribuirán a difundir estas tradiciones centenarias. Por tanto, el año que viene contaremos ya con estos dos espacios que serán respetuosos con todo el mundo pero que yo creo que engancharán a muchísima gente, a muchísima gente, a lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, como digo, centenaria. ¡Gracias!